El jugador que estoy a punto de mostrarte, Ronaldinho, es considerado una de las mejores estrellas del fútbol. Es por eso que he preparado para ti algunos momentos que tienes que ver para creer. Desde un increíble golazo solo contra el mundo, hasta otro que te dejará con la boca abierta. Suena bien, ¿verdad? Pero antes de comenzar, tengo una pequeña pregunta. Su trabajo será escribir en los comentarios la respuesta correcta. Y si aciertas, será saludado en el próximo video. En el video anterior, sí, el de hace unos mil años atrás, vimos a una leyenda del fútbol dar un poderoso cabezazo a Materazzi. Por si acaso te acuerdas de su nombre, estoy seguro que este video te va a encantar. Y que lo disfrutes, campeón. ¡Comenzamos! Con tan solo 18 años, el joven Donaldinho era capaz de humillar a futbolistas de la talla de Carlos Caetano Bledon Bern, mejor dejémoslo en Dunga, que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de humillar al campeón mundial del 94, sorprendiendo al mundo entero con su increíble actuación. Otra de las grandes hazañas de Ronaldinho fue sin duda este golazo del año con el Paris Saint-Germain. Por supuesto, sorprende con la facilidad y la confianza con la que Ronaldinho hace este tremendo golazo. Otro de los momentos que definió a Ronaldinho como uno de los futbolistas más grandes del mundo, en el año 1999, fue su debut con la selección de Brasil, que además de su increíble actuación, hizo un golazo que dejó bosque abierto al mundo entero. Otro de los motivos por los que Ronaldinho sería uno de los jugadores más valiosos de la actualidad, si no el más valioso, son sin duda sus magníficos pases de pelota. Pases como el elástico, la espaldiña y muchos otros más, fueron popularizados por este astro brasileño. Sin duda alguna, pases de gol como las de Ronaldinho serán muy difícil de olvidar. Existen diversas maneras de hacer un gol, pero lo que hizo Ronaldinho fue mucho más que eso. Que inventó una especie de gol único en su especie, que consiste en pasar la pelota por debajo de la barrera. Y el resultado, el resultado y es historia.